Y estamos listos grabando, vamos a hablar de sexo, sí, yo creo que sí salimos, ¿no? Estimados, el día de hoy estamos con el gran Carlos Isidro, vamos a hablar de cómo dejar la masturbación, cómo prolongar el tema de la eyaculación, y todo rima, ¿no? Todo deseo, masturbación, computación. Y me he dado cuenta de algo que, muy aparte que hay mucho hombre virgen, la ansiedad está jodiendo la calidad de sexo de las personas. ¿Tú sientes eso entre tus clientes? Eh, la ansiedad y el poco control mental que tenemos. Mmm, ya. ¿A qué le llamas control mental? La capacidad de autocontrolarte, la capacidad de tener control emocional, por ejemplo. Ya. Y el dejarte llevar por la vida. Ya. Como si fueras una especie de barquito de papel. Ya, yo le digo ser una putita de la vida, pero ok, más o menos estamos en la misma. misma onda. En la mañana puse mi Instagram que suelten sus preguntas, así que vamos a estar resolviendo las preguntas que la gente ha ido dejando. Hay preguntas buenas. Sí, a ver, empezamos con una tuya, alguna que tú hayas elegido. Ya. Este... También había de seducción, ¿normal? Ya, la que tú prefieras. Ya. Este, a ver. ¿Cómo diferencias... Bueno, yo te la hago esta a ti. ¿Cómo diferencias un no de me hago la difícil? O sea, cuando una chica te dice no, o sea, se está haciendo la difícil. Esa fue buena. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo saber si la chica no quiere nada contigo, o si simplemente te está probando, o si quiere hacer, ¿no? La que le es fácil. Algo en shit test, más o menos. Sí, sí, sí. Me he percatado de algo, que si a una flaca le gustas, se puede hacerla difícil, pero si tú te desapareces, ella va a empezar a perseguirte. Entonces, algo que estás escuchando hoy día en un podcast de seducción, y yo no soy experto en seducción, ¿no? Es más, él tampoco. Él es el loco de eyaculación. Él es el loco de eyaculación y el loco control mental. Pero por sentido común y por investigación, es que es raro, ¿no? Es a la mujer no la atraes dándole lo que quiere. La atraes mostrándole lo que quiere. Número uno. Y lo segundo es que muchos hombres van a la cita y tratan de mostrar todas sus cartas desde el inicio. Y esa es terrible idea. Y si a una persona, una persona te dice que tú le gustas, ya no te atrae tanto esa persona, porque si yo le gusto, quiere decir que soy más de lo que esa persona merece, ¿no? Claro, claro. Una mujer ama al hombre que admira, y tú no puedes admirar a alguien que tú le gustas. Entonces, como que counterintuitive, ¿no? Como el counterintuitive. O sea, se siente segura que ya... Claro. Entonces, no, ahora quiero otro. Según este podcast que estaba escuchando, decía que la voz era tratar de pensar que estás en una entrevista laboral. Cuando sales con la chica, tú le estás estudiando a ella. Entonces, tú no tratas de convencerla, más bien tú quieres preguntarle y estudiar cómo responde. Entonces, tú estás más bien en la posición de poder. Quien hace las preguntas tiene poder. Ya. Interesante. No sé si me expandí todo. ¿Tú cómo lo ves? Me parece que para diferenciar tienes que ver lo que no te dice. O sea, ella te puede decir no o sí, pero dentro de lo que no te dice te subcomunica varias cosas. Como, por ejemplo... Por ejemplo, lenguaje corporal. Como, como... Imaginemos que dice, no, no, pero está cerca tuyo, apunta hacia ti. Ah, eso es interesante. O de repente, hace esfuerzos para tenerte, como lo que tú dices. Me gusta el lenguaje corporal, la proximidad, ¿verdad? Exacto. Todo lo que no es verbal, o sea, te dice algo, ¿no? De la chica. Al menos en mi experiencia, porque yo tampoco soy un experto en seducción. Claro, efectivamente. Ajá. Y el hecho que no revise tanto su celular, y creo que la cantidad de preguntas que te hace. Creo que cuando una chica está interesada, siempre te quiere estar haciendo preguntas. Es como que no tienes que forzarte por hacer preguntas, sino ella solita se suelta. Ajá, o sea, es como todo lo que no dice ella, subcomunica algo, dice algo detrás. Interesante, ¿eh? Me gusta esa baila. Prácticamente es como yo lo veo, ¿no? Tampoco intento complicarme, porque tú no puedes controlar también si le gusta sobre el chico o no. Ah, no, obviamente, ¿no? Entonces, si no controlas algo, no tienes por qué preocuparte por ello. Hubo una pregunta que me gustó, es, ¿qué tan rápido debes de textear a una mujer después de la primera cita? Porque siento que los hombres la cagan ahí. Es como que tienen la primera cita y le dan a la chica lo que le dicen, la validación sexual, ¿no? Oh, fue una gran cita. Mientras que el bad boy... Mientras está regresando, ni siquiera llegó a su casa y ya está. En cambio, el bad boy no le responde, tal vez al día siguiente le pasa un chiste y nada más. Pero es como que más relajado. Ajá. ¿Tú sientes que el hombre promedio se apura demasiado en la respuesta? Sí, sí, sí. Bastante. Yo creo que puedes mandar como mensajes, por ejemplo, con estados o mandarle así como tú dices, un chiste o algo, pero no preguntarle qué tal te fue o te gustó nuestra cita o cosas así, ¿no? Eso da como que duda, ¿no? Como que el hombre duda si fue bueno y quieres corroborar. Exacto, exacto. También el sexo, incluso. Oh. Hombres que le preguntan a la chica si te gustó o no te gustó. Y es como que... Eso es malo. Ajá. Nunca le he preguntado porque siento que... Me explico, ¿no? Si no le gustó te va a confirmar que no le pregunto. Debo ser bueno, ¿no? Como que... Interesante. Ajá. Y que al preguntarle si le gustó muestra inseguridad, siento, ¿no? Un poco, un poco. O sea, a pesar de que quizás no estés inseguro, la chica lo entiende así. Mmm, ya, ya, ya. Interesante. Entonces, ¿qué tú recomendarías? Tú, tú, dime. ¿En cuántos días, más o menos, crees que sería lo bueno escribirle? ¿Después de la primera cita? Sí. ¿O no escribirle? No, normalmente yo escribo la siguiente que vamos a contactar, ¿no? O sea, nada más. Porque... Armando, estás mirando. Armando, quiere salir, quiere salir a la toma. Eh, siento que este es un... Como sea, quiere salir. Estás ahí, estás ahí un poco mal. Siente... Oh. Centro de atención. Sí, sí, yo quiero ser el centro. Yo creo que los... No sé si es... Ha cambiado la cosa, pero antes creo que era la mujer la que se enamoraba rápido. Pero ahora me parece que es el hombre. ¿Tú lo ves de esa manera? Se ilusiona rápido. ¿Y por qué? Pero antes no era así, creo. Antes, no sé cómo habrá sido, la verdad, pero sí, era la mujer el que tenía más interés. Claro. El que tenía más interés. Y los hombres vivían su vida, ¿no? Claro. O sea, salían de fiestas, hacían lo que querían. Ahora es más al revés, no sé por qué. Quizás porque estamos más aislados. Oh. Y como estamos más aislados, entonces tenemos menos contactos, menos oportunidades. Vivimos en una mentalidad de escasez. Y eso incrementa los errores, ¿verdad? A menor opción es, sientes que esa puede ser la última flaca que vas a tener y la cagas porque tienes solo estrés. Por eso también he visto que mucha gente escribe a la flaca porque, por ejemplo, antes yo he tenido citas donde una semana no he hablado, salía con la chica y una semana no he hablado con la chica. Y supongo que en ese momento un hombre siente como que la pierde, ¿o no? Porque ella no hablaba, ¿no? Ya. Pero cuando la vas a contactar, normal, como si la juegas. Ah, y una frase que dice, para que haya fuego necesitas oxígeno. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, pero en ese oxígeno como que muchos hombres les mata la ansiedad y le escriben a la chica. No aguantan. Ajá, sí, sí, sí. Es como una tensión que se va jalando, estirando y hay hombres que no aguantan. Ya. Entonces ahí lo sueltan y se pierde toda esa magia. Porque yo lo que entiendo es que las chicas a veces quieren hacerte sentir que si no les escribes la pierdes. Pero eso no es lo que ellas quieren, es lo que te quieren probar, ¿no? Y los hombres caen en ese juego. Sí, sí, sí. El mismo error de responder rápido cuando, o sea, si estás conectado, responde. Pero si no estás conectado, corre a tu celular. Y eso veo que tú lo haces bien. Ahí veo que tú contestas tu WhatsApp cada tres, cuatro horas, ¿sabes? No, yo sí. ¿Cómo manejas eso? Yo le pido. Eso quiero que aprendas de ese hombre. Vamos a mover un poquito la cámara para la izquierda. Yo sí le pido perdón a la gente que me escribe a veces que no respondo inmediatamente. Incluso a veces me mandan muchos mensajes y bastantes se me pasan. Pero cada cierto tiempo reviso todo y respondo a todos. Mi vida mejoró cuando dejé de responder los WhatsApp tan rápido. ¿Tú has sentido lo mismo también? Sí, sí, sí. Es como que tu cerebro tiene chance de reordenarse, ¿verdad? Te alejas de la tecnología bastante. Ah, ¿también haces eso tú? Sí. Ayuno de tecnología. Ajá. Ayuno de tecnología, de dopamina. ¿Desde cuándo haces eso? Lo intento practicar. A veces es imposible, pero intento practicarlo. Y ahora, como te dije, que he estado en 10 días de meditación. Es un curso de meditación de 10 días. Ya. He estado separado de toda la civilización, de tecnología, de cualquier cosa de información, estímulos externos. Ya. ¿En tu casa o en otro sitio? No, es afuera de Lima. Afuera de Lima. Ya, ya, ya. ¿Como un retiro espiritual? Más o menos así. Ya. Y tienes una claridad mental de otro mundo. Te concentras, estás contigo mismo y vas limpiando, limpiando impurezas de tu mente. ¿Durante el día qué haces? Meditar. O sea, no pensar en nada. Estar atento a las sensaciones de tu cuerpo. Es una técnica de meditación que se llama vipassana. Ya. Y estás atento a las sensaciones de tu cuerpo y mediante las sensaciones empiezas a experimentarla como una limpieza mental porque no reaccionas a ella, a las sensaciones. Entonces, aprendes a tener ecuanimidad. Que la ecuanimidad es un... ¿No? ¿No? En todas tus áreas. ¿Cómo? Eso lo he escuchado en inglés. Es como estar feliz en todas tus áreas de tu vida. ¿No es verdad? Más o menos. ¿Ya? Ecuanimidad es estar en equilibrio. ¿Ya? Y no apegarte a algo ni rechazar algo. Entonces, tu mente está en un equilibrio y no te vas ni para un lado ni para el otro, sino que aceptas las cosas como son. Es aceptar las cosas como son. Los monjes hindúes, por ejemplo, veían que decían que a veces tú tienes una mala experiencia y en tu cabeza se sigue repitiendo esa mala experiencia y hace que generes daños a tu físico solamente por recordar la mala experiencia. Y creo que ese es un error que algunos cometen al ir al psicólogo, que es en vez de solucionar el problema es revivir el problema y el psicólogo solamente revive el problema con eso. Y te va más traumado. Le estás pagando para joderte más y todavía vienen pastillas. ¿Por qué crees que? Yo creo tener la respuesta, pero ¿tú por qué crees que no es más promocionado el tema de meditación? ¿Porque suena aburrido? Es que no es una pastilla instantánea. Necesitas esfuerzo para tú mismo alcanzar tu resultado, ¿no? Básicamente. ¿Diez minutos de meditación diarias hace la diferencia o no? Sí, completamente. Completamente. Ya si te quieres ir mucho más a fondo, una hora sería ideal al día. ¿Una hora al día de meditación? ¡A la mierda! Es más, ahí en el curso hemos estado meditando 11 horas al día. ¡Oh, la mierda! Mira, ayer he ido a la playa con mi madre, un rato nos sentamos ahí en las banquitas de la playa. Y te juro, era como que hoy día hemos despertado, pero es como personas nuevas. No sé si es la playa o es ese hecho de quedarte un rato mirando el infinito y no pensar en nada. Sí, es calmas tu mente, o sea, la naturaleza tiene como una especie de, que te pone en una sintonía de calmar tu mente, bajar los estados mentales. No sé si conoces diferentes tipos de ondas cerebrales, ondas beta, alfa. Cuando dormimos, por ejemplo, entramos en ondas alfa, y cuando estamos ahorita despiertos, conscientes, estamos en ondas beta. Lo ideal es bajar las ondas cerebrales para estar en un estado de paz, de calma, ecuanimidad, y estar en ondas alfa. Incluso mucho más al fondo están las ondas tita, me parece. ¿Gama? No. Sí, parece que hay gama o tita, y eso es ya un estado mucho más profundo, ¿no? Que ese es el sueño, lo que llaman deep sleep, o es otra cosa. En el deep sleep llegas a esos estados. ¿Sabes qué? Me compré un aparato de Amazon, estoy esperándolo, que es para que haga una bulla grave, para que cubra los sonidos agudos. Porque dice, cuando tú dices, hay sonidos agudos, no te deja llegar a deep sleep. Y sobre todo acá, que viven avenida, ¿no? Pipito de rato. A ver, vamos a ver qué tal funciona esa vaina. ¿Y qué tal se...? No, estoy esperando, me va a llegar en dos días, así que ahí puede ser un video de esa mierda cuando llegue. Ya. Ya, ahora viene una pregunta para ti. Sí. Eyaculación precoz. ¿A partir de qué se le considera eyaculación precoz? Algunos chicos dicen, ah, yo duro más de dos minutos y están orgullosos de eso. Entonces, la pregunta, ¿a qué se le considera eyaculación precoz? Yo creo que más que el tiempo es la satisfacción que tiene tu pareja y tú mismo. Entonces, hay parejas que, incluso con cinco minutos de sexo, diez minutos, perfecto. Yo, por ejemplo, no recomiendo una relación sexual de más de quince minutos, vinte minutos. El problema es el sudor. Yo lo siento más por el sudor, que te haces basura, la cama te echa mierda, por todo ese tema. Pero, ¿tú por qué dices que no recomiendas mucho sexo, o sexo muy prolongado? O sea, porque si lo haces, debe ser con una finalidad. Entonces, en veinte minutos tienes la satisfacción que buscas, ¿no? El desfogue sexual que necesitas, el intercambio sexual. Pero entonces, prolongarlo más ya sería, no tendría una finalidad, al menos de seguir teniendo más placer. O, solo recomiendo a los que ya están un poquito más en lo que es control eyaculatorio, multiorgasmia, para poder hacer llegar a la mujer a estados como de orgasmos más profundos. Hubo una pregunta que decía, que me dio risa porque decía, ¿qué es esa pared que se siente cuando la metes toda hasta el fondo? Hay como una pared que se siente. Como que el límite se refiere. Sí, como que choca el glande con algo. ¿Ya? Ese es el cervix. Es el cuello uterino de la chica. A corra, se me escuchó ese método, voy a destruir el cuello uterino. ¡Oh, no lo entiendo! ¡Qué estúpido! A los 35 años. ¡Ah, ese cuello uterino! Sí, entonces... El cuello uterino es más o menos como la próstata en los hombres. O sea, porque no sé si tú lo estimulas directamente, no tienes placer inmediato. Sino que necesitas ir poco a poco, como calentándolo. Entonces, para una chica, alcanzar un orgasmo cervical, necesita buen tiempo. Más o menos 30 o 40 minutos. Entonces, para esa finalidad, se puede prolongar tener sexo. Para que la chica logre un orgasmo más profundo. Un orgasmo cervical, ¿no? Estaba hablando yo con una vecina, no voy a decir su nombre, pero me decía ella que tiene... Ya me olvidé el nombre de su juguete sexual que tenía. Y me decía que la mejor sensación que ha tenido siempre ha sido con su juguete sexual. Y su juguete sexual ni siquiera entra, son externos. Ah, de clítoris. De clítoris, no más. Mi pregunta es, ¿tú crees que eso sea más... ¿Más una mayor sensación que un juguete sexual? Es más rápido. Ah, ya, el... No, el juguete sexual es más instantáneo, más rápido y más... Y como que más... Como spike. ¿Una mujer pierde sensitividad al usar juguetes sexuales? Supongo que sí. Yo he escuchado eso. No sé qué... A ver, chicas que estén usando juguetes sexuales pueden comentarlo, pero... He escuchado eso. Como que pierdes sensitividad y después ya el hombre no lo siente. Ah, ya, claro. Te acostumbras a una máquina, ¿no? Que... O sea, un hombre nunca va a tener la performance de una máquina. Que nunca para. ¿Tus clientes usan juguetes sexuales? ¿Con su pareja? No, con ellos mismos. No, no. Hay unas bocas, he visto, ¿no? Unas vainas raras. ¿Cómo? Hay unas bocas que te jalan. Ah, ya, sí. No, no, no. Ah, ok, ok. Pasa que lo que yo promuevo es más tener la sexualidad integrada. Entonces, si tú usas un juguete sexual, tendrías que tener una finalidad, más no para volverte más adicto a la dopamina que te da el sexo. Ya, ya, ya. Yo también les digo a mi gente que, por ejemplo, si tienen éxito o no en algo, es porque están obteniendo la dopamina del lugar correcto o incorrecto. Entonces, si tú te vas a volver adicto con un juguete sexual o con porno, por ejemplo, yo, o sea, no estoy en contra del porno per se. Y le estoy ofreciendo un polo de brazer y me dice, mal, estoy en contra de esa mierda. Vamos a utilizarlo para Año Nuevo, para el muñeco. Vamos a quemar uno de esos polos. O sea, por ejemplo, el porno per se no es malo. Por ejemplo, si lo usas con tu pareja. Hay parejas que lo utilizan para estimularse y todo. Y si no te vuelves adicto, él es bacán. Pero el porno es como una droga en el plano sexual. Entonces, si tú le metes más a lo que ya es placentero el acto sexual y te dejas llevar sin ecuanimidad, es donde ahí generas las adicciones. Porque quieres repetir el estímulo placentero, placentero, placentero. Y no tienes un control. Es el tema del porno. Algunos dicen que pueden consumirlo sin problema, pero yo siento que la gran mayoría de gente no le hace bien el porno. O sea, yo no consumo porno porque mejor esperar que venga alguien. O sea, la vaina real. Y aparte que el porno, no sé, siento que te... Así como el juguete sexual para las mujeres, siento que el porno te crea la sensitividad para los hombres porque ya empiezas a ver vainas muy hardcore. Sí, sí. No sé, mi opinión. Dime, me han hablado ahí en los comentarios del apetito sexual. ¿Cómo hacer para reducir el apetito sexual? Pero eso lo han puesto en comentarios. Pero muchas personas por interno, porque tú sabes, no hay unos ponen en comentarios, pero por interno no me han preguntado cómo reducir, sino cómo aumentar. Así que de una vez podríamos responder ambos casos. Cómo reducir y cómo aumentar el apetito sexual. Sí, creo que había un pata que pedía suplementos o algo así. Ah, ya, bueno. Preguntas sexuales. O sea, suplementos para durar más. Ah, ya, ya. Bueno, en suplementos fácil, yo diría, este, más que suplementos, yo diría una buena dieta. Porque suplementos te ayudan a recuperarte de tu entrenamiento. Pero cuando se trata de sexo, yo me he percatado, bueno, la maca, por eso le pongo maca al babilón. La maca roja y negra te da líbido. No sé qué tiene la maca. Sí, sí. Te pone como que medio pipiléptico. Pero tienes que tener cuidado, porque si no tienes con quién, ese pipiléptico tampoco te ayuda. Porque tiene que, muy, muy jorne, muy calenturiento, te puede hacer cometer errores también. Sí, sí, es difícil canalizarlo. Es bien jodido. Yo digo, si puedes controlar el impulso sexual, el hambre y el frío, ya tienes una mente de acero. Claro. Porque son cosas difíciles de manejar. Y, ah, dime, dime. No, y yo creo que un gran error, estábamos hablando al inicio del tema de seducción y todo, es que los chicos le dan validación sexual a las mujeres. ¿Qué quiere decir? O sea, tú eres educado con una mujer, eres atento como serías atento con cualquier persona. Pero al decirle que te mueres por tener sexo con ella, es, ah, ya lo tengo. Porque ella sabe que tiene algo que tú quieres. Y o te puede exprimir por eso, sacándote toda tu plata, o simplemente se aburre y busca otro que todavía no le dé la validación sexual. Claro. Por ahí lo veo el tema. La mujer como que no quiere no estar segura. En el fondo no quiere saber que te tiene. Es una cosa rara, ¿no? Quiere estar como en el limbo. Sí. Entonces, si está así, como que su deseo aumenta por ti. Y dicen de que no les gustan los hombres impredecibles, pero en verdad les gusta, casi siempre les gustan los hombres impredecibles. ¿Cómo manejas ese tema? O sea, tú para, por ejemplo, tener tu negocio y todo, necesitas la predecibilidad. Ah, claro. Porque necesitas hacer estructura. Claro. Pero con una chica no puede ser tan predecible. O si sales con ella ya buen tiempo, ve que tu vida es predecible. Se aburre o cómo... Claro. Por eso es que no me amarro. Bueno, porque si te amarras, eventualmente te vuelves predecible. Claro. Y es algo que los chicos a veces quieren que su enamorada siempre sienta que ellos son lo máximo, ¿no? Pero una mujer que está contigo mucho tiempo, difícilmente te va a admirar como al inicio, porque te ves el huevón. Pero este huevón todos los días se tira pedo, ¿no? O sea... Es todo un reto. Es un arte. Decía, tu mujer es tu mejor juez. Algo así. Leí un libro. Ya. Y es un arte tener una relación larga. Claro. Porque te conoce todas tus cosas. Y tú tienes que como reinventarte cada vez más. Es como un negocio, ¿no? Como mantener un negocio, más o menos. Y a veces creo que el hombre trata de tener más que una pareja, una admiradora. Entonces tú quieres que la chica te admire. Claro. Pero uno tiene que entender que en algún momento ella te va a ver como igual, igual. Y te va a ir y sigue saliendo con la mujer. Aparte, no todos los hombres son buenos para relaciones largas. Algunos son... Es como... Depende, depende. Como corredores, ¿no? Hay unos que son de corredores rápidos, otros de maratón. ¿Tú cómo te consideras? Tú creo que tienes como 30 años de relación, ¿no? ¿Sí es con la flea que la ves pasada? Sí, sí. Ah, la mierda. No, yo sí, este... Soy muy noviero, como se dice. Ya, ya. De tener novios. Tuve un tiempo también de conocer diferentes chicas y todo. Buen tiempo. Pero sí, como que me gusta conocer a una chica en profundidad. En especial si es buen prospecto. Ni en el cuello uterino. Más o menos. Más o menos. Y en el cuello uterino. Tengo una pregunta acá que dieron. ¿Cómo dejar la masturbación? Yo les he dicho algunas veces que una de las mejores maneras para mí es no tener la tentación cerca. Y la tentación cerca es ir a tu cuarto con el celular, una de ellas. Otra que les digo es pongan su computadora. Acá la computadora está en la sala. Entonces, ni cagando, voy a hacerme la paja acá en la sala. Aunque alguno se hace la paja y la saca, pero acá pasa toda la familia. Tú, ¿qué recomiendas para dejar la masturbación? Eso que dices es el entorno. O sea, por ejemplo, hay una teoría en psicología que se llama las señales y las recompensas. Si tú tienes un estímulo, por ejemplo, las ganas de querer jalártela. Ya. Es porque hay una señal en el ambiente. Puede ser que la puerta esté cerrada. Puede ser que las cortinas estén cerradas. Puede ser que estés en tu cama metido. Puede ser que veas una mujer o una chica por la ventana. Todos esos son señales que disparan la conducta. Lo que llaman trigger, ¿no? Lo que arranca. Trigger, exacto. Trigger, exacto. Entonces, si tú estás en un entorno lleno de triggers, por ejemplo, tu cuarto, como dices. Oye. La conducta inevitablemente va a pasar. Es más, si tienes un control de hierro, aún así, estando una hora adentro con el trigger, tu fuerza de voluntad va decayendo. Es como al gordo tener un pastel. Entonces, se aguanta y tu fuerza de voluntad va bajando. Estás botando fuerza de voluntad innecesariamente. Exacto. Entonces, lo mejor es ir a entornos donde no necesites gastar tu disciplina, tu fuerza, salir, relacionarte con otros. Cuando estás relacionándote con otros, no puedes estar jalando. Qué buena. No debería, no debería. Hacer deporte, ir al gym. Una de las cosas más avanzadas es meditar. Tener ciclos, no, momentos largos de estados alfa. Porque cuando tú estás en estado alfa, utilizas tu energía sexual para conectarte con esa matriz, esa fuente, y empiezas a recibir energía de ella. Entonces, toda esa energía sexual como animálica, como testosterona, la refinas. Entonces, tienes estados mentales más productivos, tienes como una sensación de energía mucho más sublimada, refinada, más o menos. Eso me pasó en estos 10 días y lo conversaba con un colega. Esa experiencia que has tenido, ¿eran solo hombres o eran hombres y mujeres? Eran hombres y mujeres. Y no había el riesgo de que alguien quería cachar. Claro, porque si están 10 días sin celular, la vamos a coger, ¿no? Claro. O sea, si alguien va ahí es porque está consciente de lo que quiere, ¿no? Entonces, no va a ser... Es más, hay como reglas, ¿no? No tener sexo durante los 10 días. No robar, no matar tampoco. No puedes matar a insectos. Claro, no debería. Ah, insectos. O a otra persona. No sé. Pero los hombres viven en algún lado y las mujeres. Sí, o sea, están segregados. Ah, ya, ya. Ok, ok. Sí, sí. Y... Ah, y tampoco puedes hablar con nadie. O sea, estás contigo mismo. ¿No puedes hablar en 10 días? La mierda. Sí, sí. ¿Eso te ha costado dinero o cómo es? No, es gratis. Es gratis. Solo que al final, obviamente, donas lo que puedes, ¿no? Y... O sea, es una experiencia retadora. Porque no hablar con nadie, estar contigo mismo... Vienen cosas del pasado, de la infancia, traumas, recuerdos... Ganas, de... Incluso, este... Cosas que ni siquiera sabías que existían en tu mente y las vas limpiando poco a poco. Y... Y es cansado. Yo pensé que la meditación era relax. Pero te cansa. O sea, terminas el día y solo quieres dormir para el día siguiente amanecer y otra vez volver a la rutina. Y por eso creo que la gente está ahora siempre con los audífonos, siempre quiere bloquear su cerebro de alguna manera porque esos pensamientos que aparecen... Quieren escapar. O sea, no quieren que aparezca, ¿no? Sí. Y mientras, sobre todo cuando procrastinas cosas, cuando no haces lo que deberías de hacer, esos pensamientos vienen. Mucho más. Y creo que ese es uno de los motivos por lo cual mucha gente no puede dormir temprano hoy en día. Porque la gente no puede dormir. Mucha gente tiene el problema que se despierta a las 3 de la mañana. Porque en la cabeza está, huevón, tienes que hacer algo, ¿no? Y está que regresa eso. Sí, sí. ¿Cuál era la pregunta? Qué risa, huevón. ¿Cómo dejar la masturbación? ¿Cómo dejar la paja? Ah, ya. Yo lo que veo que muchos chicos cometen el error es darle like a las chicas que suben fotos calatas. Y suena estúpido, pero si tú le das foto a una chica calata, tu feed se llena de calatas. Se llena de... En vez de usar tus redes sociales para ver cómo están tus amigos o tu productor de contenido favorito, vas a mirar culos nada más. Y tu cuerpo cuando ve algo que es interesante, para el cerebro dice, no, quiero ver culos, ¿no? O sea, te vuelves primitivo. Sí, sí. Te vuelves adicto a esos estímulos. Súper... Son estímulos súper normales, me parece. ¿Cuál es el...? Creo que lo peor que he visto hasta ahora son los grupos de WhatsApp, al menos en la mayor distracción, ¿no? Grupos de WhatsApp y un poco el TikTok. Yo no soy pro TikTok, pero entiendo que es una manera de crecer hoy en día, ¿no? Así que es como arma de doble fila esa vaina. Sí, o sea, ahora tengo una cosmovisión bastante diferente. Incluso sobre las redes sociales, todos son estímulos. O sea, tú es que quieres algo, deseas algo, te apegas a algo. Y yo creo que es un arma de doble filo cualquier red social. Por ejemplo, yo ahorita, desde que regresé, estoy centrado en mí mismo, medito. Si, por ejemplo, escucho un podcast o intento reducir estímulos casi al máximo. Es difícil cuando tienes que documentar tu vida. Por ejemplo, un tiempo dije, no voy a postear memes. Dije, no voy a postear memes y solamente cuando salga con mi perro voy a grabarme diciendo alguna pasada filosófica, ¿no? Pero hay un problema, que pasear al perro es mi tiempo de relajo. Y si estás pensando en producir algo al mismo tiempo, no te relajas y regresar los memes. Sí, sí, es una vaina rara, pero creo que tenemos que enfocarnos en también tener bloques de ayuno de tecnología, como habíamos dicho, ¿verdad? Sí, ayuno de tecnología, de dopamina. Cerrar estímulos y estar contigo mismo. Mucha gente, por ejemplo, utiliza el alcohol porque quiere escapar. Quiere escapar y es más, a veces es bueno porque sin el alcohol muchos serían locos, no podrían estar consigo mismos. Pero debemos más bien estar con nosotros y empezar a no reaccionar a las cosas que nos pasan y a las sensaciones que tienes para llegar a un estado como de equilibrio. Hay gente muy agresiva hoy en día. Ayer estaba en el gimnasio, estaba con mi compañero Sebastián Foncillas y dos tipos estaban peleando porque uno no había secado la máquina y la había dejado con sudor. Y estaban a punto, estaban así cara a cara por pelearse por el sudor. Y obviamente, entiendo que es jodido que te dejen el sudor, pero no le vas a pegar a alguien porque te dejó la máquina sudada. Y así como esos, en el gimnasio veo un culo de, no que se llegan a pelear, pero me explico, ¿no? Peleas verbales. ¿La gente ha quedado agresiva después de la cuarentena o es que es la tecnología o son las dos cosas que ha hecho que la gente esté fosforito? Parece que sí. Después de la cuarentena como que no han salido, no se han relacionado. Entonces reaccionan. Es peligroso, mucho loco en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad no sabría decir por qué es la agresividad. Quizás es una energía masculina mal canalizada. ¿Falta de sexo puede volver agresivo a un hombre? Yo creo que sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Porque la mayoría no tiene sexo no porque quiere o porque quiere llegar a una finalidad, sino que simplemente porque no puede o porque no le da o porque está estresado en su trabajo. Entonces, porque si lo usas bien, sí, sí te ayuda. Y si lo canalizas bien, es una gran herramienta. Estaba escuchando sobre el proceso de sedación de la sociedad, ¿no? Y hablaban el alcohol, los videojuegos, todas las distracciones. ¿Por qué? Porque cuando un hombre no coge, se vuelve agresivo si es que no canaliza la energía. Exacto, exacto. A no ser que logres que se distraiga con otra vaina. Y ahí tenemos la masturbación, la marihuana, todo eso. O sea, no estoy en contra de la marihuana, pero me explico, ¿no? Vamos al tema de nuevo del escape, ¿no? Sí, la única manera que tienes para escapar de tu vida. Sí. Aunque la marihuana entiendo que es menos jodida que el alcohol. ¿Tú sabes algo de eso? Te relaja, te relaja y entonces pasa que te relaja donde no deberías estar relajado. Oh, ¿cómo es eso? Por ejemplo, te relaja cuando tienes que hacer cosas. Oh. O cuando deberías estar entrenando. Te relaja para no prepararte ante las cosas que vienen. Y te estresas cuando no deberías estar estresado. ¿Y marihuana antes de dormir, tú crees que sirva? Yo nunca me he metido en marihuana. A lo mucho cuando voy a la playa me fumo lo que fuman otros, ¿no? Eso es moda, concha de su madre. Pero yo me siento estúpido cuando huelo la marihuana de otro. Por eso no lo hago. Sí, son atajos. Por ejemplo, hablábamos con los colegas y había un patita de la selva que tenía su ayahuasca, tenía su rape también. ¿Sabes de ayahuasca tú? No, no, no. Porque está de moda esa mierda, ¿no? Sí, sí. Estaba bien de moda y como que estaba incentivando, ¿sí? Todos tenían curiosidad. Pero como que al final llegas a la conclusión que son como atajos para llegar a un punto de esa sensación guau. O, por ejemplo, en la marihuana supongo que lo utilizan para sentirse relax. Pero son como pastillas, atajos, que podrías utilizarlo o lograrlo de otra manera. Claro. Ahora, yo estoy más preocupado por un tipo borracho que por un tipo marihuanaado. O sea, el borracho a veces es agresivo, el marihuanaado por lo general es más tranquilo. Pero no me metería marihuana, pero imagino que como toda vaina hay gente que lo puede controlar. O es lo que todos quieren creer. Me parece que no. ¿No? Que no. O sea, yo veo en la sociedad y digo, no, nadie está preparado para controlar una droga. O sea, ellos creen que sí, pero en realidad no. Preguntaron de la Viagra. ¿El Viagra? Ah, yo tengo una historia de Viagra. No sé qué opinas. ¿Nunca te has metido Viagra tú? No, no. Ok, seguro. Porque viste como que una pausa. O sea, una vez mi primo me dijo que la... O sea, hay gente que lo utiliza no por necesidad. Ah, no es que él se metió un Viagra y te mostró la... No, o sea, no lo utilizas por necesidad, sino para aumentarlo. Claro. La recuperación es más rápida. Sí, ahí tuve como curiosidad, pero al final ya voy a tener sexo, entonces ya tiene, ya no me fui a la farmacia. Claro, claro. Yo empecé a los 21 años porque hubo un tiempo loco que salía con una chica en la tarde y otra en la noche. Entonces quería que la recuperación sea rápida y que eres la máxima congestión. Empecé con las pastillas de 50 mg, después con la máxima de 100 mg. Y el año pasado creo que fue, nada pasó el tiempo tan rápido, que dije... Sí, sí, el año pasado que empecé a tener ya el bobo como taquicardia. ¿Ah, sí? Y dos o tres amigos míos se fueron al hospital por Viagra, por exceso de Viagra. Ah, no. Y yo me tomaba pues cinco pastillas, seis pastillas a la semana, de todos los días como... ¡Hala! Así, de las vidas y... Y ahorita me ha quedado... Tendré unas 400 o 500 pastillas que me han sobrado porque compraba así por mayor. Pero las de 100. Pero o sea, sí te hace daño al corazón. Sí, sí. Llegó un punto en que si tomaba Viagra, al día siguiente no podía ir al gimnasio. Tenía que hacer un day off porque mi corazón quedaba agitado. Yo pensé que no tenía efectos. No, sí, sí. Porque solo... O sea, dilata, ¿no? Dilata tus vasos. Hay un... Parece que hay la arginina también. Sí, óxido nítrico. Sí, óxido nítrico. Y eso hace también que se dilaten... ¿Tiene un efecto parecido a la Viagra o no? Sí, es más natural. Hay una comida que te puede dar óxido nítrico que es beterraga. Beterraga. Yo cada vez que tengo un cliente que me dice que tiene problemas, le mando comida marina y beterraga. Sí, sí. Con esas dos cosas putas que estás, pero... Y la comida marina, la maca roja, la maca roja sobre todo, y la comida marina, sin algo que te ponen, pero así, pero macizo. Y aquí la maca es barata, la buena. Sí. Una amiga de Bosnia, porque allá están vendiendo, me dice, oye, José, mira, he encontrado Peruvian Root, raíz de maca roja. Y me dice, solamente 10 dólares, no, 20 dólares, 100 gramos. Y digo, ala, mira, mira, acá el kilo está creo que 13 dólares o 14 dólares, al cambio. Y dije, ala, qué tal mentida de pinga, huevo, debe ser un peruano que lo está comprando por el kilo si lo parciales. Cuéntame, ¿cómo va tu moneda? Acá este hombre ha monetizado su pasión del sexo. ¿Cómo va tu chamba? ¿Cómo lo estás? ¿Cuál es el producto o servicio que estás ofreciendo, de paso para la gente que te está escuchando? Eh, asesorías, uno a uno. Ya. Les doy asesorías, el plan para seguir, ya sea para dejar las adicciones, dejar el porno y la masturbación. Este, para transmutar la energía, que es utilizar la energía sexual de una mejor manera. Y también para controlar tu eyaculación y, por ejemplo, tener orgasmos múltiples y todo esto. ¿Qué es lo que más te llega? Porque siempre en todos los productos hay uno que es el que más sale. Sí, lo de multiorgasmia. Ah, todos van por esa vaina. Porque es como algo que todos los hombres quieren tener y todo. Ya. Sí, pero siempre les advierto, ¿no? O sea, vas a llegar a esto, pero no te apegues a ese resultado. No quieras hacer todo por eso, porque no es la finalidad, sino el camino, es el viaje, ¿no? Lo que aprendes. Entonces, en el podcast siempre yo les digo, todos quieren el penthouse, o sea, la parte del techo, pero nadie quiere hacer la foundation, los cimientos. O sea, nadie quiere trabajar en lo que no se ve. Todos quieren solamente esa mierdita de arriba. Exacto, exacto. ¿Tu cliente sientes que pasa al inicio eso? Sí, y los tienes que guiar para que no se desvíen y para integrar la sexualidad de una mejor manera, porque no puedes tú tener múltiplos orgasmos y todo y exagerar del sexo y al final terminar con una prostatitis y decir, oye, lo tuyo no sirve, porque exageras y obligas al cuerpo. Es como un carro que lo fondeas en primera y lo arrancas a tope, entonces el cuerpo también tiene un límite. Por ejemplo, en inglés, algo que siempre hay, tú resuelves algo, pero salen problemas paralelos. En inglés es la falta de atención. Antes de yo poder enseñarles inglés, tengo que enseñarles a concentrarse, porque los buenos se distraen. En tu tema de casualidad, no sé, intuición, ¿de casualidad hay una falta de amor propio entre algunos de los clientes que te llegan? Amor, ¿cómo es? Como amor propio, o sea, que tienen que compensar algo que ellos sienten que les falta y por eso quieren sobresatisfacer a su pareja, porque sienten que algo les falta. ¿Llegan parte de eso entre problemas paralelos? Sí, o sea, porque también viene gente con eyaculación precoz. Bueno, eso se tiene que compensar bastante. Los del dejar el porno también, obviamente hay algo ahí que te falta, ¿no? Por eso estás adicto y por eso no te sientes satisfecho contigo mismo, no te sientes feliz. Y lo de transmutación, sí lo veo, por ejemplo, gente que tiene empresas y que quiere canalizar su energía, que incluso deportistas, o sea, los deportistas de alto rendimiento utilizan no eyacular, por ejemplo, cinco días antes del partido. Para, no tienen relaciones con su mujer y están centrados, ¿no? Lo que se llama la concentración, ¿no? Lo que debería ser. Sí, debería ser, debería ser. Sí, debería ser, debería ser. Ya, entiendo. Ahora que mencionaste el tema de hombres con negocios, he visto que, por eso, es uno de los motivos por los cuales yo trato de tener un negocio pequeño, porque cuando tu negocio crece, llega un punto en que tu cabeza nunca sale del negocio. Sí, sí, sí. Y muchos patas míos tienen eso, o sea, puedes tener un negocio grande, tienes, puta, 50 empleados, pero ya no eres libre. Es como que tu cerebro está ahí estancado y la mujer se tiene que coger otro, porque eso es lo que yo no te escucho. Pero, ¿cómo puedes hacer para, es posible, tú les enseñas a desconectarse del negocio y poder estar presentes ahí? Hay un momento que te debes dedicarlo a ti. Entonces, ¿cómo aplicar toda la espiritualidad, la meditación a los negocios, no? Para poder estar contigo mismo. Ya, ya. Tener un tiempo para ti y también, bueno, más que todo enfocado en la sexualidad también, ¿no? Este, ¿cómo tener relaciones fructíferas sin necesidad de estar ahí todo el tiempo? Entonces tienes a la mujer enganchada porque está contigo, tú estás ganando, te sientes bien, te sientes un hombre y también tienes sexo con ella, obviamente, la tienes satisfecha y está feliz, o sea. Algo que veo ahora, no sé si tú lo has encontrado también en la calle, hombres haciendo videollamadas con su flaca y tú dirías, ah, de repente la flaca vive en otro país. No, la flaca vive acá en Lima y es una especie de control, surveillance, como diría en inglés, un control constante de tener que hacer videollamadas. Siento que eso no ayuda a la relación, puedo ser equivocado. Baja la tensión. ¿Es solamente el hecho del control o es inseguridad de que tenga, o sea, ¿cuál es la mierda de las llamadas? No sé, esas cosas se ponen al inicio, yo pienso, de la relación. O sea, si desde el inicio están ahí todo el tiempo mensajeándose, llamadas. Por ejemplo, en gente joven ya bacán, porque quizás no. Pero en gente ya más adulta, un poco más madura, creo que el estar constantemente con tu pareja hablando, no lo veo tan pronto. Mis compañeros de mi edad, treinta y tantos años, los veo, tienen que hacer videollamadas. No, estoy con balta, no estoy con el huevón, por favor, coge tu huevón, te dejo a los huevos de caballero. O sea, el hombre tiene que dar el límite, ¿verdad? Sí, desde el inicio. Lo que pasa es que cuando ya tienes una relación de buen tiempo, ya es difícil, porque ya las cosas están puestas. Desde el inicio, tú tienes tus límites. Entonces, no, por ejemplo, en mi caso yo no soy de mensajearme con mi flag. Incluso a veces se queja, ¿no? Escríbeme, mándame audio. No, o sea, te mando audio, por ejemplo, si voy a descansar o si me levanto. Llamadas también, o salir, prefiero cara a cara, ¿no? O sea, ¿para qué estar mensajeando si puedes decirlo cara a cara? Claro, y algunas mujeres quieren un hombre con valor, pero no saben que precisamente están pidiendo una conducta de un hombre que no tiene valor. Sí, sí, sí. Al hacer esa mierda. Las mujeres como que te quieren jalar a un... como betaízar. Sí. Ajá. Y cuando ya te vuelven de esa forma, ya te dejan. Sí, aburrido, ¿no? Vamos a agarrar a otro huevón. Te dejan de admirar y todo. Estaba viendo un podcast de psicología y estaban hablando, por ejemplo, a un mono. Ponían un botón, cada vez que golpeaba el botón le daba comida. Entonces ya, el mono sabe, ¿no? Golpea el botón, da comida. ¿Qué sucede? Si tú quieres cortar ese estímulo, ya no le das comida. Y al inicio, ¿qué pasa? El mono va a empezar a golpear el botón como mierda. Y eso pasa con la flaca. Si tú acostumbraste a tu flaca a algo y dejas de darle ese beneficio, al inicio va a ser más difícil porque va a empezar a voltear el motor, ¿no? Hasta que ya pasa la ansiedad y deja de joder. Pero el hombre no es capaz de aguantar ese, ¿no? Y peor aún, a veces aguanta la golpeada, pero pasa un tiempo y después dice, no, ya le pasó. Y de nuevo le da comida cuando la flaca presiona el botón. Y ahora la conducta regresa con más fuerza. Con más fuerza. Sí, sí. Una cosa loca, ¿no? Sí. Fija otra pregunta ahí para revisar. Vamos a hacer dos preguntas más y ya cerramos acá este bonito podcast. Me ha pedido, dice que va a hacer este clip de este video. Vamos a ver qué clip puede salir para... Vaya, esta pregunta dice, ¿es cierto el incremento de testosterona cuando no eyaculas o perder grasa, por ejemplo? Yo lo he conversado esto también con un colega y le decía los beneficios de no eyacular constantemente. Y le decía, por ejemplo, en estos días hemos utilizado esa energía sexual para canalizarla en la meditación y estar concentrados. E incluso no has tenido ganas, o sea, quizás a los primeros días, pero luego ya no has tenido ganas. Es porque has canalizado esa energía. Y yo le hablaba de la frecuencia eyaculatoria. O sea, es como... Cada cuerpo tiene cierta cantidad de energía. Pero si estamos eyaculando, eyaculando constantemente, nos drenamos, ya no tenemos energía por otras cosas. Pero si tú, por ejemplo, cada tres días o cada cuatro o cinco días eyaculas, tu cuerpo tiene una capacidad para volver a... Es como una cuenta bancaria, ¿no? Van ingresando y como tú no vas gastando, entonces la energía se va acumulando, el dinero, ¿no? En cambio, si tú estás gastando y gastando y gastando, empiezas a tener deudas energéticas. Y eso se manifiesta como cansancio, como envejecimiento prematuro. Yo lo he visto, cada cuatro días para mí es perfecto. Son tres días de entrenamiento y mi day off de fibrasia es el... Si lo haces seguido, es como que aparte, muchos dicen, no, a mí me encanta todos los días. Pero yo siento que todos los días es como comer muy seguido. Ya dejas de perderle, ya no sientes el gusto. Sí, sí, sí. No es lo mismo, ¿no? O sea, no se siente tan placentero. Hay un punto en donde es diferente a cada hombre, donde su testosterona está al máximo. Y es en ese punto donde puedes eyacular y no perder como tu fuerza en sí, tu fuerza, tu energía. Ese es el punto óptimo de la eyaculación. Y ahí es donde tienes tus ciclos de testosterona. Otra vez como que baja un poquito, pero no se va hasta el suelo. Y otra vez vuelves y ahí mantienes tu testosterona constantemente. Ahora que hablas de eyaculación, una chica, no sé si menciona a su usuario, lo voy a chequear ahí, dijo, es posible, dice, recibir el semen en la mano y metérselo ella misma y embarazar. Y yo creo que no embaraza eso, ¿no? Una vez que la leche cae fuera en la mano y después se lo pone. Yo creo que no, espero que no. Pero siempre me ha pasado eso. Cuando venía en la boca de una chica, yo, pásatelo. Yo quería ver que se lo pase porque tenía miedo que... Imagino que no, no sé, esperen en los comentarios que sepa la respuesta. No sabemos, no sabemos. Pero da miedo esta vaina. Si quieren seguir acá, a GranSeñorIsidro, ¿dónde te pueden encontrar? CarlosIsidro17. En YouTube e Instagram. Pero para negocios, ¿por qué medio es mejor que te contacten? Ah, por Instagram me pueden mandar un mensaje y les voy a estar respondiendo. Así que ya sabes, si tiene más consultas sexuales déjenla. Voy a estar haciendo, pásame el... Tú te vas a llevar ese de bracer. Pásame el de Xvideos, por favor. Ese es el que me iba a quedar yo, pero más bien lo voy a sortear. Así que este polo de Xvideos, estén atentos a la cuenta de Instagram. Voy a mostrar cómo se lo pueden llevar. Gracias, Carlos. Se pasa tu mano. Este de bracer se lo va a llevar él. En año nuevo va a ser una... ¡Va a instinarlo! ¡Bendiciones, estimados!